No sé si es este o no, de Aitor González. Vamos a ver si nos la alegría en vez de a no la gárate, pues Cartín nos la da mucho más grande. Aitor, sí es Aitor. Sí, sí es Aitor que está aproximándose al kilómetro 32, eh. Sí es Aitor. Bueno, pues en recuerdo, mejor tiempo en el kilómetro 9 para este hombre que ahora ven en imagen a Aitor González. Un hombre que ya ha conseguido un triunfo de etapa en este Giro de Italia y que hoy puede buscar el segundo. Atención al crono que marca el corredor español. A ver si nos lo ofrece la red italiana en ese kilómetro 32. Mientras tanto, 30 kilómetros para Paolo Savoldelli, la maglia rosa de este en el Giro de Italia, que está afianzando aún más en esta contra el reloj, en esta penúltima etapa, pero prácticamente última. Vamos a ver el tiempo, hay 39.20 para Aitor González. Kilómetro 32, 39.20 para Aitor González. Bueno, Linares, sigue batiendo los mejores tiempos el ciclista de Kelm, eh. A la espera de que pasen los otros. Lo que hemos comentado siempre, ¿no? Que cuando empiezas fuerte es muy difícil que al final te hundas, ¿no? Porque es un ciclista que ha corrido muchas cronos, sabe hacerlo, lleva un director detrás que le da tiempos y repito, si alguien nos puede levantar la cartera hoy, puede ser el Savoldelli, que también salía favorito como, por lo menos para mí, ¿no? Ya le dije al principio que podía ganar la contra el O, pero vamos a ver, vamos a esperar, a ser un poquito cautos, pero está haciendo la contra el O de su vida, ¿no, Aitor? Aitor, yo creo que está volando, ¿no? Y no se está hundiendo y ya no se va a hundir, porque después de llevar 32 kilómetros, a falta de 10 kilómetros a línea de meta, Aitor no se va a hundir ni va a hacer peor tiempo que con Char, son 17 segundos que parecen pocos, pero son muchos. Son muchos, sobre todo porque es un especialista, como decíamos, Serion, Charly Nárez, me he quedado con una duda antes cuando has comentado que el director deportivo nunca debe decir toda la verdad al corredor que va en carrera, el director deportivo del Indes Alexia no le tendría que decir toda la verdad ahora a Paolo Savoldelli, tú se la dirías, le dices, le estás metiendo 12 segundos a Tyler Hamilton, en este caso sí, ¿no? En este caso sí, porque se crece Savoldelli, pero si te lo van quitando, le tienes que decir también, pero si te quitan un tiempo alarmante, no, porque te puedes hundir moralmente, ¿no? Y le tienes que decir, si te lleva a mitad de carrera, te ha quitado un minuto, no le puedes decir que solo estás jugando con un margen de 28 segundos a falta de 20 kilómetros para línea de meta, porque anímicamente te vas abajo. Le tienes que decir que el otro viene muy fuerte y que te ha quitado 15, 20 segundos y que hay que seguir sufriendo, ¿no? Porque si le dices la verdad, ya te digo, hay corredores que prefieren que se le diga la verdad, pero otros moralmente se hunden, entonces el director debe de conocer a su corredor, que le conoce a la perfección y a uno le puede decir la verdad y a otros no, pero a medias, ¿no? Recuérdate como Juan Fernández no le decía la verdad a un corredor como Casero en la Vuelta a España, porque la primera parte iban muy parejos, ¿no? Con Sevilla, y oye, normalmente, normalmente no, al final se impuso la realidad, que era un contrologista mucho más fuerte, casero, que Sevilla, y le iba diciendo que estábamos ahí, que estábamos ganando, pero no le decía que estaban con dos o tres segundos nada más. Por eso te digo que debes de conocer a tu ciclista. Otra pregunta, Linares, si a falta, por ejemplo, vamos a poner ocho kilómetros o así, o el director ve que claramente Saboldelli ya tiene ganado el giro, que le saca a lo mejor un minuto a Hamilton, se le dice para que en ese caso baje el pie y deje de arriesgar en curvas, en bajadas, que nos ha dicho que en la parte final nos ha dicho Anselmo que es revirada en algún pueblo, ¿se deja de arriesgar en ese momento? Te lo pregunto porque a lo mejor eso puede favorecer a la larga a Aitor hoy. Sí, que duda cabe. Él en el momento que sabe que va por encima de su rival y que el giro le tiene ganado, no puede arriesgar en ninguna curva porque sería absurdo. Su director le tiene que decir levanta el pie, curva a la derecha, a la izquierda, el cual el ciclista la conoce, y va diciéndole constantemente que no arriesgue. La palabra del director es de que no arriesgue porque te das una galleta y perdiste la vuelta, ¿no? Y eso sí nos puede favorecer cara al final de Aitor, porque Aitor tiene que seguir arriesgando hasta la misma línea de meta. Bueno, acaba de entrar Michael Boger, ha hecho 4 minutos y 11 segundos peor que Onsar, va a entrar Mazzoleni, el corredor italiano que este va a realizar una mejor crono que el holandés Boger, a puntito ya de entrar en línea de meta, y en un segundo voy a pedir opinión también a nuestro compañero Anselmo Fuerte, pero antes la entrada de Mazzoleni, ahí está el tiempo del corredor italiano, a 2'51. Bueno, pues no ha hecho mal la crono Edi Mazzoleni. Anselmo, teníamos tres frentes abiertos, el primero, entre Tonkov y Escartín, por ahora para el ruso, el segundo, entre Checholi y Gárate, entre Coucholi y Gárate, por ahora para Coucholi, y el tercero entre Saboldelli y Hamilton, por ahora para Saboldelli, pero amigos, se nos ha abierto un cuarto frente con Aitor González, que puede ganar la crono, ¿no? Hombre, puede ganarla, de hecho, ha marcado los tres puntos que tiene la organización, ha marcado el mejor tiempo, en los tres, ha batido a Gonchar, y eso significa, bueno, pues que es una contrarropa especialista, así que, pues sí, podemos soñar con la victoria final. Y en los tres frentes, bueno, pues parece que se están clarificando las cosas, ¿no? Coucholi, por un lado, Tonkov, por otro, y Saboldelli, por otro, están consiguiendo, bueno, pues afianzarse en sus puestos, ¿no? Uno en la Maglia, y otros en puestos de pódium, ¿no? Sí, lo de Tonkov, con Coucholi, más o menos, bueno, pues lo teníamos, lo de Hamilton, a mí es un poco lo que me está, yo me da que Hamilton iba a marcar mejor el contrario, no sé si se marchando mal, lo que pasa es que es Algodelli, pues a lo mejor se está saliendo, ¿no? Pero yo me da que iba a estar un poco más, la victoria del giro final, yo creo que iba a estar un poco más reñida entre Hamilton y Saboldelli. Coño, ¿qué comentabas? No, digo que, dato importante, dato importante, que ha pasado en el kilómetro 32, un correo como Bebruge, que le va como anillo al hielo a esta crono, que es un enemigo importante, que pasaba, iba detrás de Aitor, y sabe los tiempos de Aitor, y ha pasado por debajo, con peor tiempo que Aitor. O sea, que eso ya es otro dato bueno a favor de Aitor, ¿no? Porque Bebruge también es de los favoritos que ahora está contra el gol. Va a entrar otro hombre importante también dentro del estilo de Italia, otro hombre que ha brillado, Cadel Evans, el corredor australiano, el crono para el corredor del MAPEI, 59-19 a 2'38 de Serion Char. Bueno, pues siguen entrando corredores, el próximo en entrar tiene que ser Franco Pelicciotti, luego lo hará el corredor Popovich, luego Ivangotti, luego ya esperaremos la llegada de Óscar Pereiro. Esa es la clasificación provisional en línea de meta, con Serion Char consiguiendo el mejor tiempo, pero repito, en los puntos intermedios nos está en un auténtico alegrón el corredor del Kelme Costa Blanca, el pupilo de José Luis Laguía, Aitor González, que está marcando los mejores tiempos. Ya hay en imágenes Paolo Saboldelli a 25 kilómetros para la línea de meta, en ese terreno cuesta arriba, levantándose sobre su bicicleta, intentando volver a coger el ritmo después de haber tenido que frenar en esa curva. Y va igual que una moto, imagínate, para subir, cómo estás subiendo ahí, de pies, sprintando, es que vas muy fuerte, muy fuerte, porque en esa posición, piensa en ese repecho, ir de pies, cuando vas con un desarrollo grande que ha hecho esa primera parte de la carrera, las piernas te tiemblan y no es fácil, tienes que ir en una buena condición y va muy fuerte. La ventaja que tiene, bueno, la ventaja, en la crono está casi, casi 5 kilómetros por delante, este corredor que tienen en imagen, Tyler Hamilton, con respecto al corredor, a la Maglia Rosa. Esa es la, en el kilómetro 20, le está metido 36 segunditos. Yo creo que si alguien nos puede ganar la crono hoy es Salvo Deli, y nadie más. Nadie se la puede quitar a Aitor, ¿no? Nadie se la puede quitar a Aitor. Hamilton no, porque en el kilómetro 20 le está metiendo 32 segundos, creo recordar que era. Exacto, y va con un pedaleo muy bonito, pero no pisa, no lleva desarrollo, ¿no? Este hombre, ¿no, Linares? Sí, este es el único que nos puede amargar el día. Lo demás yo creo que Aitor, vamos, vamos, lo está abordando. Lo está abordando, de verdad que sí. Vamos a ver si consigue mantener el ritmo y a ver si Aitor González puede levantar por segunda vez en este giro de Italia los brazos y subir al podio. Sería un auténtico pelotazo para un Kelme Costa Blanca que Guti no lo vamos a engañar. Kelme Costa Blanca brilla en todas las carreras donde va, pero es que al giro parece que le tiene cogida la medida y siempre consigue cotas importantes, ¿eh? Sí, quitando el año pasado que tuvo lesiones pre-giro que le impidió que fuera gente como vicioso, y luego durante el giro tuvo mala suerte, se le cayó a manzano. Tuvo que ir ya, de hecho, con amateur. Quitándose año, siempre ha ganado etapas con Edo, con Cubino, con Rubiera, con Chepe González y además normalmente no suele ir con el equipo A, va con un equipo, vamos a llamarle B, con todos los respetos para Aitor González que está con la gente que está allí, ¿no? Pero los Sevilla-Botero los tiene en la recámara y aquí nuevamente es donde descubre a corredores como en su día descubrió a Rubiera, que luego se destapó como un gran ciclista. Yo creo que es una pena lo que hacen los equipos españoles. Dejan toda la artillería para el Tour de Francia y ganar el Giro Italia es una carrera muy importante, el Giro, y tenemos gente capacitada para hacerlo. El único que apostó muy fuerte para ganar el Giro siempre fue José Miguel Echevarrí con el Banesto y llevó a Miguel Indurán y consiguió dos victorias. Llevó también a Perico, no la pudo conseguir, pero bueno, te quiero decir que llevaba gente buena al Giro de Italia para intentar ganarla, que no es fácil, ¿no? Pero nosotros tenemos gente capacitada para ganar el Giro, sin embargo el Tour, mientras tengas ahí a este monstruo, a Aström, es mucho más difícil, tienes que esperar a su fallo, ¿no? Y el Giro de Italia es una gran carrera. Bueno, pues en imagen, Caucholi, el hombre por el que estábamos o con el que estábamos peleando y sobre todo Juan Magarate para conseguir ese puesto en el tercero, en el podio de los Corsos Empione y que por ahora no va a ser posible. Por ahora, repito, porque recordamos en el primer punto intermedio la ventaja del italiano era de 12 segundos y recordamos que el español le tenía que recortar 44 segundos al corredor italiano. Ahí estamos viendo imágenes. 9 segundos. 9 segundos en el kilómetro 20. Linares, bueno, pues si le saca 9, quiere decir que Paolo Saboldelli está a unos 23 segundos, está marcando 23 segundos, peor tiempo que Aitor González. O sea, que Paolo Saboldelli por ahora tampoco le va a quitar la corona. No, 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 yo creo que va a conseguir la victoria de etapa a lo campeón, ¿no? A corredores buenos, especialistas, porque Gonchar es un especialista, Bebruge es un especialista, como he dicho que no hay grandes corredores para disputar el Giro de Italia, que los buenos están para el Tour, pero contra los Cristal los hay muy buenos en esta carrera. Y Aitor está haciendo, vamos, la contraron de su vida y yo creo que va a conseguir la victoria porque Saboldelli ha bajado un poquito el pie al ver que tiene la carrera controlada. Tampoco tiene que arriesgar mucho de que hagas que en un momento, ¿no? Él está controlando a quien tiene que controlar. A su más inmediato rival, que es a Hamilton, y lo lleva ahí en un pañuelo. Están ahora 9 segundos. Eso nos beneficia. Yo creo que no nos va a amargar la fiesta nadie hoy. Va a entrar en línea de meta Popovich. Jaroslav Popovich, el corredor ucraniano, que va a marcar un tiempo ya superior a una hora. No se va a acercar a los mejores cronos. Ahí está entrando en línea de meta a 3.49. Momentáneamente del mejor tiempo en el final, que sigue siendo el de Serion Char, del corredor ucraniano, de la fase aborto, pero que a buen seguro, y vamos a tocar madera, va a ser batido por varios corredores, pero sobre todo por Aitor González, el corredor español que está marcando los mejores cronos intermedios. Volvemos a ver a Pietro Cáucholi, el corredor italiano, que se está afianzando, pedalada, pedalada, metro a metro, en ese puesto del podio. Y ojo, porque estoy mirando... No tiene la pelea con Hamilton. Es que ahora la pelea de Cáucholi ya no es con Garates, con Hamilton, y es 33 segundos favorable al corredor italiano. Ya te he comentado antes que es que Cáucholi se está jugando, no el puesto con Garates, está jugando con Hamilton también, y de momento está haciendo también, pues creo que Cáucholi la contraloró de subida, porque Hamilton lo está haciendo bien, y sin embargo todavía tiene un colchón para defender ese segundo puesto. Bueno, tenemos también los tiempos intermedios en el kilómetro 20, a Garates, bueno, pues se le sigue escapando ese tercer puesto, en el kilómetro 20, el tiempo de Cáucholi es 18 segundos mejor, o sea, que se le escapa. Y ojo, porque entre Tonkov y Skartin, es mucho mejor el de Tonkov, pues son 29 segundos, o sea, casi medio minuto le está metiendo Tonkov a Skartin. Se está escapando la quinta plaza, y también la tercera, se está transformando efectivamente, como decía Linares, ese duelo que presumíamos entre Garete y Cáucholi, a un duelo entre Cáucholi y Hamilton, ¿no?, por la segunda plaza ahora. Sí, esa es la pelea, ¿no?, a Hamilton que salía a pelear por el giro, pues la pelea ahora la tiene, para ver si consigue hacer segundo, ¿no?, porque ganarle a Saludeli, se está viendo que no puede con él, y Cáucholi le ha salido un hueso, que a priori, por eso digo, que las tácticas, las tablas de lo que ocurrió hace 10 días, no sirven para nada, porque la contraloró el último día, es un escenario totalmente diferente. Si no, te juega el más, hay corredores que vienen más tocados, y los resultados no son los mismos, y lo estamos viviendo aquí ahora, y no es ahora, en todas las contralor de una carrera de tres semanas, ocurre normalmente lo mismo, ¿no?, porque si Hamilton vuela como voló el otro día, pues había ganado el Giro Italia, pero en ciclismo las matemáticas no son matemáticas, fallan casi siempre. Bueno, pues los números, por lo menos cuando va a entrar Óscar Pereiro, vamos a ver el tiempo que marca el corredor español Óscar Pereiro, en línea de meta, está haciendo hasta buena crono, el pupilo de Álvaro Pino, el corredor del FONAC, repito que en el kilómetro 20, está ganando claramente, Saboldelia Hamilton, le está ganando claramente, Tonko Fescartín, y le está ganando también claramente, Caucheli, agárate, pero a todos les está ganando, Aitor González, vamos a ver la entrada de Óscar Pereiro, el corredor del FONAC, va a entrar en línea de meta, menos de una hora para Óscar Pereiro, el tiempo del corredor español, 59.22, 59.22, quinto mejor tiempo para Óscar Pereiro, que no está mal, ¿eh, Toño?, no está mal. Pero imagínate que diferencias, cuatro minutos, casi tres minutos y pico con Gonchar, quiero decir que la Contraló, está haciendo mucho daño, y diferencias muy grandes, más que la de hace ocho días, ¿no? Pereiro creo que lo ha hecho bien, él no es un especialista en este terreno, y ha hecho una buena crono, ¿no?, porque la diferencia es con Gonchar, pero piensa que Gonchar es un especialista, no ha sufrido en estas etapas, los Dolomitas se ha limitado a llegar, y al final, pues, eso influye mucho, porque tiene más fuerza, ¿no?, ha venido más reservado, y sin embargo Pereiro ha estado en la pelea, todos los días de las etapas de montaña. En imágenes, Tyler Hamilton, al que se le está esfumando también la posibilidad, antes de conseguir el primer puesto, la Maglia Rosa en este Giro de Italia, y que ahora lucha por conseguir el segundo puesto, por limar esos 33 segundos de desventaja, que tiene con respecto a Pietro Coucholi, el hombre que veíamos anteriormente en imágenes. Tyler Hamilton, que repito, se le está poniendo muy cuesta arriba, ya imposible, conseguir esta Maglia Rosa definitiva de esta edición del Giro de Italia, que se va a quedar en casa, y se va a quedar en las espaldas de este corredor, de Paolo Savoldelli, que está realizando una excelente, una extraordinaria, contra el reloj, está marcando los segundos mejores tiempos en los puertos intermedios, siempre superados por el corredor español, Aitor González, que está siendo el mejor. Guti. Al contrario, lo de Aitor González, nos debe, podemos sacar de ella, perdón, varias conclusiones positivas. Estamos todos con una garganta. Estamos hoy todos, el aire acondicionado ya, nos está matando al final del Giro. Pues podemos sacar varias conclusiones positivas, sobre todo, el inicio del Giro, él iba por primera vez de líder, de líder a una gran vuelta, Aitor González. Y había muchas incógnitas que se cedieron, vamos a ver qué tiempo hace. Llega Aitor, Reino, llega Aitor. Ya tendremos tiempo de analizar, vamos a ver qué tiempo hace. Ahí está, Aitor, recordamos, Serion Char, 56-41, el mejor tiempo en línea de meta, y lo va a batir ese corredor, que tienen en imagen, el corredor español, Aitor González, apurando, levantándose sobre la bicicleta, le quedan 300 metros, para entrar en la línea de meta, y lo va a batir, con toda la claridad del mundo, Aitor González, un hombre que hoy puede subir, a lo más alto del podio, para recibir, su, segundo triunfo, de etapa, el reconocimiento por parte del público, en lo que sería, repito, el segundo triunfo de etapa, para este corredor del Kelme Costa Blanca, y está mejor tiempo, Aitor González, 55 minutos y 56 segundos, en 45 segundos, ha batido a un especialista, como sería, este es Darío Frigo, sensacional, Aitor González, de Guti, sensacional, repetimos, 55, 56, el tiempo del corredor español, ¿no? Correcto, Guti. Pues estábamos haciendo, bueno, pues, a cuento de lo que quería decir antes, hay varias conclusiones, que tenemos que sacar, con respecto a Aitor, a Aitor González, espera, espérame un segundito, seguimos esperando, es que entra Frigo, 59, 23, sí, pero es un segundo, peor que Óscar Pereiro, con lo que Pereiro no puede arrebatar a Frigo, la décima plaza, pero tenemos a Óscar Pereiro, con nuestro compañero, Juan Antonio San Pedro. Bueno Óscar, me decías el otro día, en la crono, que tu idea era quedar entre los 20 primeros, pero es que a puntitos, he estado quedando entre los 10 primeros. Sí, la verdad, es que era un poco, es una ilusión, ¿no? porque la primera, vuelta que hago de tres semanas, como puedes imaginar, era impensable para mí, llegar por, bueno, casi a puntito ya, de terminar esto, pues, si acabo en la posición número 11, pues, ya ves, me voy a otra casa, súper feliz. ¿Un reloj fantástica? Sí, sí que es fantástica, ¿no? Lo que pasa que, siempre sabes que la ilusión de intentar, meter dentro los 10, no lo he podido conseguir, pero de todas formas, creo que, si soy capaz de mantener el puesto número 11, creo que es para estar súper satisfecho, de irme para casa, pues, con una ilusión muy grande, de cara al futuro. Gracias, Oscar, enhorabuena. Vengan ante a vosotros. Bueno, pues, un segundito, un tiempo, Darío Frigo, que Oscar Pereiro, tenía que limarle un minuto, con lo que se queda 59 segundos, en el puesto 11, dime Linares. Que Aitor González va a pasar a Bebruge, también, ¿no? Que parecía una empresa muy difícil, y lo va a pasar, lo va a pasar ahora en la general, o sea, que ha matado dos pájaros de un tiro, va a ganar la contrarreloj, y va a pasar a Bebruge, va a quedar el 8 en la general, o sea, que, que un giro algo extraordinario, el de Aitor, solo ha tenido un día malo en todo el Giro Italia. Pero no se puede fallar, Linares, no se puede fallar. En una carrera, en cuanto fallas un día, pierdes la carrera, está claro, no recuperas ya nunca, y más cuando las fuerzas están igualadas, ¿no? Él ha recuperado en esta crono, bastantes segundos, que creo que ha sido importante, y ha recuperado, que hemos descubierto un ciclista, que puede, perfectamente, con una carrera de tres semanas, y que puede, con las contrarrelojas, estar de 40 kilómetros, ¿no? Y, porque, él le iban muy bien las cronos cortas, pero, sin embargo, con el 42 kilómetros que soy, a estas alturas de Giro Italia, ganar aquí, es que, se ha confirmado, que Aitor González, es un gran ciclista, para carreras por etapas. A ver, a Uti, que lo hemos interrumpido varias veces, entre Óscar Perey, y la llegada de 200 corredores. Uti. Eran interrumpciones razonables, era lo que estaba en pantalla, era muchísimo más importante, que es lo que yo tenía que decir. No, las conclusiones, que sacamos de Aitor, pues, por un lado, primera incógnita, una incógnita que teníamos de él, podía con las contrarrelojas largas, o no, él había ganado una contrarreloja, la Vuelta a Murcia, mucho más corta, parece que en Vuelta a Murcia, son 11 kilómetros, y, hoy está demostrando que puede, y, y además está demostrando que si es llana, mucho mejor, le da mejor en las llanas que en el otro día. Segunda, supera la gran montaña, pues, el primer día la superó, y el segundo no, ahí nos queda todavía un poquito de incógnita, pero, pero hemos visto que sí, que el día de la Marmolada puede estar ahí, y sabe, que sabe sufrir. Y tercera, pues, si puede afrontar tres semanas, a tope, según le debemos terminar hoy, estamos viendo que ha ido recuperando bien, y que puede rendir al máximo nivel durante tres semanas, con lo cual, acabo de descubrir un corredor para las carreras, yo le veo más perfil para Giro y Vuelta, que para Tour, pero, pero yo creo que perfectamente tiene un Giro, o una Vuelta a España en sus piernas, ahí todo lo acaba de demostrar. Pues, ojalá sea así, ojalá sea así, porque, es verdad, que ha realizado una crono excepcional, y ya, en el penúltimo día, del Giro de Italia, o sea, que ha llegado bien, a esta parte final de la ronda italiana. En el kilómetro 32, Tyler Hamilton ha marcado, un tiempo 53 segundos peor que el de Aitor González. Bueno, pues tan solo quiero ver el tiempo de Paolo Saboldelli, no para la lucha contra Hamilton, sino para la lucha con respecto a Aitor González. Repito, el tiempo de Aitor González, el kilómetro 32, creo que era 39-20, correcto, 39-20, y a ver el de Saboldelli si no lo supera, es el único que le puede arrebatar el triunfo, y por ahora en los puntos intermedios, nada indica que vaya a ser así. Bueno, vamos a ver, ahora va a pasar, pronto le quedan dos, tres minutos para pasar por ese punto, Saboldelli, de momento, yo creo que no lo va a conseguir, porque va muy igualado con Hamilton, y a Hamilton le hemos ganado, yo creo que va a ser difícil que nos quiten este triunfo de etapa. Recuerdo 39-20, el tiempo en el kilómetro 32 de Aitor González, que es el mejor tiempo en ese punto intermedio, y el mejor tiempo en línea de meta, lo está marcando el corredor español, el corredor del Kelme Costa Blanca, Aitor González, con un tiempo de 55 minutos y 56 segundos, el tiempo de Aitor González, que le ha metido 45 segundos en línea de meta, al corredor Serio Enchar, que por ahora es el segundo mejor en línea de meta, viene el belga, el corredor del Loto, vamos a ver el registro que marca también, este especialista, 58-13, bueno, pero una bacalada, una auténtica bacalada, le estamos metiendo a Aitor González, a Enric Berbrug, un auténtico especialista, vamos a ver el crono que marca el belga, que va a ser de los mejores, pero que no se va a acercar, ni mucho menos, al registro de Aitor González, a esos 55 minutos, y 56 segundos, bueno, pues ya están los 58 minutos, Enric Berbrug, un rival. Un tiempo malo, para un especialista como es él, y para terminar el giro bien, como lo hemos visto en las etapas de montaña, la crono no ha podido con ella, las cronos largas. 58-44, 2-48, Linares la ha metido Aitor, Digo que las cronos largas, no puede con ella Berbrug, porque ha terminado con fuerza, lo hemos visto bien en los Dolomitas, estaba colocado en la general, no se ha hundido prácticamente ningún día, pero aquí, en la hora de la verdad, donde hay que tener las fuerzas, no ha podido con esta crono. Bueno, pues ojo, le ha metido 2-48, le superan la clasificación, el siguiente en entrar en línea meta, tiene que ser Josh Tosnin, y ojo, ojo, que se va a meter séptimo Aitor, A ver si pasamos a Tondi también, que yo creo que le puede meter, Cacholi está haciendo, fíjate, 40-47, Cacholi está haciendo una contra lo extraordinario. Bueno, pues atención, Aitor, que puede ser incluso séptimo, puede hoy recuperar dos posiciones, una se nos antojaba que era posible, la otra nos parecía bastante complicadita, pero sí, sí la va a conseguir. No, este es 2-48, es el tiempo que le ha metido en línea meta Aitor González a Rico Uruguay. Le separa a 2-40, ¿no? Bueno, pues a ver el tiempo que marca el próximo corredor, a ver si nos lo ofrece la raya italiana, pero repito, Aitor González puede ser séptimo en la línea, en la clasificación final, después de la crono de hoy. Les recuerdo cómo están las cosas, a falta de que lleguen los primeros en la clasificación general, los tres duelos que teníamos previstos, el de Caucho y Gárate, es para el italiano, mala suerte, el de Tonkov y Escartín, es para el ruso, mala suerte también, y el de Saboldel y Hamilton, es por ahora, para el corredor italiano, que está marcando mejores registros, que el norteamericano, pero todo esto queda ensombrecido, por la extraordinaria contrarreloj, que ha realizado, porque ha finalizado ya, Aitor González, el corredor del Kelmen Costa Blanca, este hombre, nacido en Zumarga, pero afincado desde los 12 años en Alicante, 55 minutos y 56 segundos, ha marcado el corredor español, con lo que puede ser, yo creo que va a ser, el vencedor definitivo, de esta penúltima etapa, del Giro de Italia, un giro que va a concluir mañana, en Milán, en la última y tradicional jornada, en terreno, en tierra milanesa, los 141 kilómetros, de una etapa, donde lo realmente bonito está, en las vueltas, que tiene que dar, un segundito, en las 12 vueltas, digo que tiene que dar, el pelotón, antes de llegar a la línea de meta, Linares, me comentabas, 43 segundos, 39, 59, o sea, que tenemos la crono ganada, porque Salvo de Lee, tampoco ha podido con nosotros, a falta de 10 kilómetros, para la línea de meta, o sea, que ya podemos decir, que Aitor González, por todo lo alto, en este giro, ojo que este hombre es importante, ojo que este hombre es importante, cuanto uno lo diferencia, 2,40, yo creo que Íñigo, es igual sexto que séptimo, lo importante de Aitor, es conseguir, es igual, pero no es igual, yo creo que sí, yo creo que es más importante, que ganes una crono, que hacer sexto o séptimo, claro que es importante, contra más arriba, estás mejor, pero creo que lo que más, nos debe satisfacer, es que ha conseguido, una etapa en montaña, y una etapa contra el gol, creo que eso ha sido fabuloso, bueno pues, 2,48 creo que por 8 segunditos, no, vamos a hacer los cálculos, me parece que por 8 segundos, le quita también, la séptima plaza, al austriaco, por 8 segunditos, le quita la séptima plaza, ahí está 2,48, toccin, la misma desventaja que por ahí, si además de ganar a la crono Linares, remontamos dos posiciones, pues ahí está, una ya estaba cantada, pero vamos, te quiero decir, que para mí no tiene tanta importancia, la importancia tiene, que ganar una crono de 42 kilómetros, en el giro Italia, y ganar una etapa de montaña, como ha ganado, y el giro que ha hecho, pues yo creo que, que eso es lo más, lo que más debemos de valorar, ¿no? Por lo que comentábamos ayer, que conseguir un triunfo de etapa, los caras que están en este giro de Italia, y al final, el Kelme, imagínate, se va con dos triunfos de etapa para casa, y además, más que triunfos, ¿no? Porque el triunfo de hoy, vale mucho más, que el del último día, ¿no? Que el de que pueda ganar un velocista, o sea, que mañana, Kelme va a salir por todo lo alto, como nos tiene habituado, en todas las grandes vueltas, pero lo de Héctor González, el equipo Kelme, una vez más, chapo, y tenemos que darle gracias, todo el ciclismo español, y todos los aficionados al ciclismo, a este equipo Kelme, que lleva tantos años, haciéndonos disfrutar, en las tres grandes vueltas. Y que se desmantela, muchas veces, después de que acaba la temporada, corredores que se marchan a otros equipos, este año más, ¿no? Pues sí, es una pena. Pero al final, siempre sacan corredores que brillan, y de qué manera, Yo creo que ahí es donde, tenían que mirar la gente de arriba, la que mandan en este país, ¿no? Apoyar como se apoyan a todo el deporte, que me parece fenomenal, que a mí me gustan todos los deportes, hay que apoyar un poquito más al ciclismo, y a un equipo como Kelme, esas grandes firmas que vemos todos los días en la televisión, apoyando al deporte de élite, creo que no deben de ir ahora a felicitar a Héctor González, los que están en el gobierno, ni cuando estás en el podio, ir a esperarte a Milán, hay que apoyar a un equipo como este, que ha dado tanta, tanta gloria al ciclismo español, y ahora que está pasándolo mal, seguro que toda esa gente no se preocupa de ellos. En imagen el hombre que va a ganar el Giro, no está crono, porque esta va a ser para Héctor González, tengo una pequeña duda Anselmo, kilómetro 32, no sé si tienes por ahí el tiempo de Pietro Caucholi. 40-47. 40-47, o sea, está marcando exactamente 34 segundos, peor tiempo que Tyler Hamilton, ¿eh? No está nadie en un pañuelo. 34 segundos, peor que Tyler Hamilton. Justito. Justito, le saca 33, Caucholi a Hamilton en la línea de meta. Le va a quitar. Bueno, Anselmo, la crono no nos la quita nadie ya, ¿no? No, yo creo que no, el que no la puede poner cada lado difícil es el líder, y yo creo que cuando, bueno, pues su director llega a la parte más complicada, digamos, que es la zona de los cinco últimos kilómetros, que es complicada por en cuanto a las pequeñas curvas que hay, pues lo mismo, pues no es que le mande levantar el pie, pero sabe que va a ganar, y bueno, pues le puede que tenga precaución. Entonces, si tiene precaución, y aunque no la tenga, va a entrar Pavel Tonkov también en línea de meta, lo demás está claro, ¿no? Que, bueno, casi claro, que Saboldelli va a ganar el giro, que Scartín no va a poder con Tonkov, que Garate no va a poder con Caucholi, y solo nos queda saber si Hamilton le arrebata la segunda plaza a Caucholi, ¿no? Nada más, ¿eh, Anselmo? Eso es lo único, lo otro ya, pues veníamos viendo según las referencias, lo veníamos viendo, ¿no? Que la lucha no cambiaba, o los puestos no iban a cambiar en esa lucha, ¿no? Y ahora nos falta, pues, el final de estos dos hombres, el segundo y el tercero en el podio. Bueno, pues veremos para quién es ese segundo puesto. A priori, a falta de los últimos kilómetros, parece que Hamilton le va a quitar el segundo puesto. Yo creo que le va a quitar, sí. Lleva los tiempos, y lo tiene muy controlado la crono, y además dos, tres segundos que le faltan le va a remontar. Entra Tonkov a 3.44 de Aitor. El tiempo que ha marcado el ruso, tres minutos y 44 segundos, peor que el corredor español. Ahí está Pietro Caucholi, al que se le está esfumando la posibilidad de ser segundo en este Giro de Italia, pero bueno, ya tiene que conformarse con subir al cajón, que yo creo que cuando comenzó el Giro, ni siquiera se le pasó por la mente a este buen corredor de todas formas, sea a Pietro Caucholi, ni se le pasó por la mente que iba a poder estar en el podio de Milán, recibiendo también el reconocimiento por su excepcional en Giro de Italia, y por ese tercer puesto que va a conseguir, segundo o tercer puesto, a priori parece que va a ser el tercero, el que va a lograr el corredor italiano. Y es que está injustito, y tal y como veíamos a Hamilton, esforzándose absolutamente en cada pedalada, le va a quitar de sobra, creo yo. Pues ahí digo que es mucho más contralogista, Hamilton tampoco ha terminado tan mal, porque han estado en un pañuelo en las etapas de montaña, y entonces ahí sí que la balanza tenía que ser a favor de Hamilton, porque una cosa es que Hamilton terminara muerto, pero no ha terminado muerto, le hemos visto que no se hundió como otros corredores, los Dolomitas, perdió tiempo, pero llegó allí bien, entonces lo tenía más factible quitarle ese segundo puesto. Pues en imagen precisamente el corredor norteamericano, el hombre que lucha por la segunda plaza, que salía con la intención de conseguir la primera, de arrebatar ese casi minuto y medio que tenía desventaja con respecto a este corredor, a Paolo Saboldelli, pero al final no va a ser así. Algunos se van a encontrar unas gafas bonitas de corredor, ¿eh? Pues no vayas a buscarlas, Íñigo. No, está un poco lejos, está un poco lejos, pero bueno. Ya le pesan hasta las gafas ya. Sí, que tires el bidón, que tires la gorra, todavía, ¿no? Pero ya las gafas, en fin, alguno que se va a encontrar con ellas. Mira, Íñigo, desde el año 1993, que ganó Indurain dos contras de los, la de Senigal y Ais Estriere, no ganaba un español una contras de los, y este año, si se confirma el triunfo de Aitor, que se va a confirmar, hemos ganado dos, el prólogo con Domínguez y ahora al final con Aitor González. Aunque luego sí ha habido corredores extranjeros en equipos españoles, han ganado cronos, Rusca, Rusca, Víctor Hugo Peña, Víctor Hugo, sí señor, Víctor Hugo, que creo que es el primer colombiano que ha ganado una crono plana. En una grande sí me suena que sí. Sí, sí, en una grande, en una grande hablo, además una crono, no, no, estoy hablando de una crono de un montón de kilómetros, o sea, en 40 kilómetros. Y al haber también ganó una contra de lo, Rominger con el Klaas, pero corredores españoles, desde las exhibiciones de Indurain en el 92 y en el 93, no ganábamos. Veo aquí que esta la ganó Fondríez. El prólogo, Fondríez, el 93, Indurain las dos, las dos, Este era el ciclista Linares que te preguntaba el otro día y que me estuve de verdad volviendo auténticamente loco, no recordaba el nombre de este corredor, que sabe castellano a la perfección, Mauricio Fondríez, un corredor realmente excepcional, que es de la zona, además de Selva di Valgardena, creo que es de la zona del norte de Italia, de los Guglomitas. Tú recuerdas que nos invitó a comer un día en ese año, claro. También, también. Pero buena gente, además está íntimamente ligado al ciclismo, pero es comentarista además de la Rai, y luego también tiene un negocio de bicicletas, ¿no? Sí, bicicletas Fondríez, llevan varios equipos, ha sido uno de los mejores ciclistas, fue campeón del mundo, de los mejores ciclistas italianos, ha ganado un Milan Sanremo, ha sido un corredor de lujo, ¿no? Un gran ciclista, y además un señor fuera de la bicicleta. Su hermano corría también, ¿no? Sí, bueno, pero su hermano era de un nivel muy, muy bajo, ¿no? Corrió un par de años o tres en profesionales por su hermano, pero nada más. Ahí llega Fernando Escartín. Ahí viene Escartín, vamos a ver el tiempo que marca, y a ver si podemos luego escuchar las opiniones del corredor de Viescas, el corredor del Tinkoos, muy lejano a los mejores tiempos, Fernando Escartín, que luchaba también con la posibilidad de arrebatar a Pavel Lehtonkov. La quinta plaza no va a ser posible, el tiempo de Fernando Escartín va a sobrepasar la última hora, la hora, perdón, ahí están los últimos metros para el corredor de Viescas, levantado sobre su bicicleta, tampoco es un especialista en este tipo de terrenos. Más de un minuto le va a meter Tinkoos. Le va a meter Tinkoos, ¿no? Y le aventajaba ya en 11 segundos en la clasificación general. Bueno, pues casi le queda medio kilómetro a alguno de Fernando para entrar en línea de meta. Ahí están en las últimas pedaladas ya para este corredor. Vamos a ver el tiempo de Fernando Escartín y seguido nos vamos a escuchar. Aitor González, una hora, un minuto y dos segundos, a 5.06 del otro corredor español de Aitor González, que creo que está ya con nuestro compañero Juan Antonio San Pedro. Pues aquí estamos efectivamente, Íñigo con él. Aitor, quedan cuatro hombres para entrar en meta, pero prácticamente seguro que te llevas la etapa. Bueno, no estoy, sé que llevo los mejores tiempos, pero hasta que no lleguen no, no te quiero, no me lo quiero creer porque hasta que no lleguen no se sabe nunca lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, las expectativas son muy buenas, pero vamos a esperar a que llegue Saboldelli, ¿no? Nos jugamos a Saboldelli en el intergiro en 42 segundos. Sí, ya te digo que es difícil que me supieren en el día de meta, pero prefiero esperar a que lleguen, ¿no? El balance positivo, una etapa segura, la segunda casi, a un segundito de la sétima plaza. Bueno, la verdad es que se nos queda un sabor un poquito agridulce, ¿no? Porque de nada, he fallado el último día de montaña, que quizá incluso era la más dureza que el día anterior en la marmolada, ¿no? Pues estaríamos hablando ahora de disfrutar el podio, entonces, bueno, muy contento por la victoria, pero ya te viene un poquito de sabor amargo por esta beneficia, ¿no? Aitor, hablamos cuando termine la etapa y te damos la enhorabuena, ¿de acuerdo? Ok. Porque seguro que hay que dársela. Ha entrado Garate, 58'49", a 2'53", el corredor del Lampre, del otro corredor español del conjunto que es Me Costa Blanca, Aitor González, y ojo al tiempo que va a marcar, le quedan apenas 550 metros a Tyler Hamilton, ahí está el corredor norteamericano, no va a batir, ya lo sabíamos, el tiempo de Aitor González, vamos a ver Tyler Hamilton, tampoco el de Onchar, vamos a ver el de Grabsa, seguro que sí, va a ser en línea de meta, tercer mejor tiempo a la espera de que lleguen tanto Caucholi como Paolo Savoldelli, Tyler Hamilton, ya en las últimas curvas, en las últimas pedaladas, los últimos metros para este corredor norteamericano, el tiempo es importante porque sabremos si consigue o no el segundo puesto en el podio, el primero ya está definido para Paolo Savoldelli, para el corredor italiano del Indes Alexia, ahí está, 200 metros prácticamente para Tyler Hamilton, 57'14, vamos a ver el crono que marca, repito, no va a batir el crono del corredor español Aitor González, entra en línea de meta, Tyler Hamilton, 57 minutos y 27 segundos, a 1'31, bueno, pues uno menos, pero repito, 57'27, exactamente, 57'27, a ver lo que hace Caucholi para saber si Hamilton consigue la segunda plaza mañana, después de la última etapa de este giro de Italia, precisamente en imagen, el hombre que va a perder esa segunda plaza, también parece que lleva un desarrollo fuerte, pero tampoco se le ve con un rodar demasiado claro, ¿no, Linares? ¿Quién? Caucholi, está haciendo una gran crono, está haciendo Caucholi una gran crono porque piensa que está marcando unos tiempos muy buenos y está peleando ahí con un corredor como Hamilton, ¿no? Piensa que no es un especialista, es más o menos como Gárate y yo creo que lo que está haciendo es extraordinario, lo que ocurre es que no puede llevar el mismo pedaleo que un corredor como Gonchar o un corredor como Hamilton que van más redondos encima de la bicicleta pero los tiempos que trae son buenos ahora aunque en la segunda plaza yo creo que le ha volado. Si el crono de Caucholi es de 58 minutos Son 32 segundos, ¿no? El cochón que tiene. Sí, sí, 33. 33. O sea que si es de 58 minutos hay dos muy buenas. Si el tiempo en línea meta de Caucholi está volviendo como un... No está arregándonos a Bodeli que es un hombre que entra siempre como un cañón en las curvas rozando las vallas pues aquí ya no le hemos visto que no arriesga como es lógico, ¿no? No puede permitirse el lujo de una caída por arañar unos segundos cuando el giro ya está ganado. Ya puede permitirse el lujo de pasar saludando. Mejor que no arriesgue. A tres kilómetros está tan solo... No, pero así todo tampoco le había ganado el pulso a Héctor porque en todo momento le ha ido por delante. En el kilómetro 32 recuerdo le sacaba a Héctor González a Paolo Saboldeli 43 segundos, ¿eh? Cada vez más le ha ido sacando, ¿no? Bueno, pues imágenes Caucholi. Vamos a ver si conserva o no esa segunda plaza que la tenía prácticamente perdida en ese kilómetro 32 donde Hamilton le estaba sacando justo esos 33 segundos que tiene de desventaja en la clasificación general a este corredor. 56-31, repito, en el momento que llega a 58 habrá perdido a 58 minutos. Su segunda plaza el corredor Pietro Caucholi y bueno, pues al final no va a ser tan mal podio, ¿no? Con Saboldeli y con Hamilton, ¿no, Guti? Sí. De este giro después de que se marcharan Garcelli, Simón y Casagrande y compañía. Hombre, pues es lo que queda. De los que nos quedaba pues eran los dos hombres seguramente junto con Escartín pero Escartín ya es un veterano que más experiencia tenían en Grandes Vueltas y que mejores resultados habían conseguido en Grandes Vueltas. Entonces, pues era o esto o que se destapara algún Aitor González o algún Cadelevan que han estado a punto pero también han pagado un poco la inexperiencia. Bueno, pues está todo el pescado vendido. Repito, lo más importante es que vamos a conseguir la victoria en esta penúltima etapa del Giro de Italia que va a ser Aitor González el corredor que suba al podio para recibir el trofeo que le acredite como el primero en esta contrarroque sobre 42 kilómetros y 900 metros. Ahí está el líder de este Giro de Italia Paolo Savoldelli que lo va a seguir siendo y con más claridad porque su máximo rival Tyler Hamilton no se va a poder acercar no le va a limar ni un segundo sino todo lo contrario al corredor italiano. Por la parte izquierda de sus imágenes va a entrar Pietro Cautsuli a ver si nos ofrecen el tiempo del corredor italiano de la lesión. La entrada en la línea de meta a la derecha Paolo Savoldelli el hombre que va a ganar ese Giro de Italia. A puntito de entrar Pietro Cautsuli ya pasa de los 58 minutos se le esfumó la segunda plaza también en el podio de Corso Sempione a Pietro Cautsuli Linares. Sí, sí a 10 kilómetros ya veíamos que tenía el pulso ganado el americano ¿no? Entonces yo creo que Cautsuli ha hecho un gran Giro y para él hacer tercero ni soñarlo porque si están los corredores de más calidad que él que se han tenido que ir a su casa sabemos que no tenía ese podio ¿no? pero así todo yo creo que merecedor lo que hay es un podio un merecido son los tres corredores más regulares en ciclismo no hay no hay ningún regalo y están ahí porque han sido mejor que los demás ellos no han fallado Aitor ha fallado Kale Evan ha fallado Aitor solo falla un día porque luego ha estado sensacional y ahí tenemos a Savoldelli que es el corredor que no ha fallado ni un solo día ¿no? y ha estado en montaña mejor que nadie en las dos etapas durísimas y lo que sí estamos viendo es que con Char en la segunda crono va a hacer segundo y eso para un especialista es es bajarte la moral por los suelos ¿no? igual que el velocista que hace segundo y no gana Bueno pues va a entrar Paolo Savoldelli José Luis Laguilla muy buenas tardes Espera un momento Íñigo ahora mismo te lo pongo No, no con él San Pedro San Pedro quédate con él Lo único que le vamos a contar San Pedro le vamos a contar el tiempo de Paolo Savoldelli Enhorabuena muchas gracias porque ya bueno Savoldelli está a puntito de llegar pero ya se ha metido la etapa Bueno era una asignatura pendiente y quizá pues una una demostración para para ver que éramos capaces de ganar este giro hemos pasado lamentablemente un mal momento una etapa de montaña irrecuperable pero yo creo que para el futuro sabemos que Aitor esté donde esté pues va para poder ganar un giro y tal y claro Niño No, Paolo Savoldelli va a entrar en línea de meta De acuerdo José Luis Sí, a ver Un segundito va a entrar Paolo Savoldelli en línea de meta por ahora va a ser peor tiempo ya está superado el tiempo conseguido por el corredor español vamos tan solo unos segunditos a ver el crono que marca Paolo Savoldelli que va a ser mejor que el de Tyler Hamilton va a ser ya de forma definitiva a la espera de que mañana no ocurra que no deseamos ningún tipo de desgracia el vencedor definitivo de este giro de Italia 57-05 0-6 0-7 va a entrar ya en línea anda de meta el ganador de este giro de Italia jaleado por el público 57-14 1-18 le ha metido José Luis la guía al corredor español a Paolo Savoldelli que gana el giro bueno todo esto solo me hace que tener mucha alegría y también pena porque veíamos que el giro estaba ahí y que estaba a nuestro alcance y por un lado vamos a tener una alegría intensa de poder haber ganado dos etapas y por otro pues la pena de perder un giro que no teníamos al alcance de la paz que pena esa segunda etapa de lo mítica pena pena pero bueno de todo se aprende yo creo que Aitor era un corredor inexperto es la primera vez que hace este giro la primera vez que finaliza una gran vuelta y de todo esto va a ser muchísimo para el futuro bueno sabíamos que le iban bien las cronos pequeñas pero bueno tú sabrías también que se desenvuelve a la perfección en cronos largas quizás mucha gente no lo sabíamos pero bueno es un auténtico especialista y que bueno pues ver lo bien que se defiende en carreras de tres semanas que ha llegado al final en un momento de forma excepcional tanto como para ganar la crono de hoy ¿podemos soñar con que gane una grande? yo creo que que Aitor me ha dado cuenta hoy de lo que puede hacer y en el AFC tenemos un Aitor diferente capaz de todo yo creo que podemos soñar con él pero además con una garantía toda la suerte del mundo José Luis dale la honor a buena parte de local y a Aitor de vuestra parte muchas gracias por la atención bueno ha ganado Aitor González esta crono la penúltima del Giro de Italia Onchar que se ha quedado a 45 segundos Saboldelli que se queda a 1'18 mientras que Hamilton consigue ser segundo en el podio de Corso Sempión esa es la clasificación general la clasificación de la etapa en sus tres primeros puestos Aitor González primero Onchar a 45 segundos Saboldelli a 1'18 el podio está claro con Saboldelli primero con Amstron segundo y con Caucholi tercero Linares Hamilton ¿Qué he dicho yo? Ah, Amstron Hamilton es que se parecen tanto en el pedaleo estos americanos Hamilton Hamilton segundo Caucholi tercero Linares bueno pues ahí está el hombre que gana el giro yo creo que no ha habido ninguna sorpresa simplemente la sorpresa de Aitor que no pensábamos que iba a conseguir el triunfo en la crono porque nunca le habíamos visto su comportamiento una crono tan larga y una carrera de tres semanas y yo creo que ese ha sido el dato positivo para el ciclo español y muy agradable cara al ganador del giro pues sabíamos que era muy difícil lo hemos comentado ya estos tres días que el líder es el líder y por algo va el primero y que las contraró y se crece y las hace mejor que nadie y así ha sido y lo demás yo creo que el balance ha sido súper positivo porque tenemos a tres corredores entre los ocho primeros yo creo que no puedes pedir mal en un giro de Italia y conseguir tres triunfos de etapa yo estoy súper satisfecho del comportamiento del ciclismo español como decíamos al comienzo del giro sin tener aquí nuestra mejor artillería estamos peleando no sé para conseguir cosas importantes se están consiguiendo una vez más el ciclismo español ha demostrado que estamos muy 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 arriba y que que somos yo creo que la nación más potente que más cantidad de corredores buenos tiene porque en el giro se ha vuelto a demostrar una vez más bueno pues ahí está la clasificación general de este giro de Italia Samoldelli primero Hamilton que no Armstrong a 1'41 tercero Coucholi a 2'13 ese es el podio cuarto Garate a 3'14 quinto Pavel Tonkov a 5'34 sexto Aitor González ha remontado tres puestos a 6'54 octavo baja hasta el octavo puesto Fernando Escartín y hasta el undécimo puesto o conserva el undécimo puesto Oscar Pereiro Anselmo Fuerte bueno pues mientras vemos las imágenes repetidas de la llegada de Aitor González sensacional victoria del corredor del Quilme Costa Blanca Anselmo la segunda en este giro para el chaval a ver a la victoria porque se puede ganar contra reloj y más con la gente que había pues disputando la contra reloj se puede ganar por una diferencia de unos pocos segundos pero es que la ha metido a González y la ha metido cuarentena y ocho segundos y ha metido un minuto treinta bueno hace una barbaridad hace una barbaridad y ya tenemos un motivo para esta noche salir a celebrarlo pues te iba a decir que anduvieras formal esta noche pero bueno puedes celebrarlo además Milán Milán es buena plaza y la conoces bien un abrazo muy fuerte y hasta mañana Anselmo también despedimos a nuestro compañero Juan Antonio San Pedro en imagen vaya imagen que tenemos en lo que lea televisión en el podio Aitor González el corredor del Quilme Costa Blanca bueno pues vamos a ver ya para ir despidiendo el perfil de la jornada de mañana Cantú Milán con las 12 vueltas que tienen que dar al circuito que ha organizado el giro en esta bueno tradicionalmente las 12 pasadas por Corso Sempione antes de ir con el perfil de la jornada de mañana recordamos la etapa de hoy victoria para ese corredor que tiene en imagen Aitor González del Quilme Costa Blanca 55 minutos y 56 segundos el segundo lugar para Serio Enchar a 45 segundos el tercero para Paolo Saboldelli a 1'18 el cuarto lugar para Tyler Hamilton a 1 minuto y 31 segundos clasificación general Paolo Saboldelli sigue de líder Tyler Hamilton se queda segundo ahora arrebata de Plaza Caucholi se queda el americano a 1'41 Caucholi a 2 minutos y 12 segundos Garates es cuarto a 3'14 quinto Pavel Tonkov a 5'34 Aitor González el ganador de hoy sube hasta la sexta plaza a 6'54 octavo escartín un décimo pereiro perfil de la jornada de mañana Linares son 141 kilómetros etapa plana las vueltas los giros por Corso en Pione todo el pescado vendido pero bueno habrá que disfrutar mañana de una volata apostamos por la séptima de Mario que duda cabe tienes que apostar ahí sí que la lógica no debe de fallar porque se van a volcar todo el equipo para conseguir esa etapa es el más fuerte lo ha demostrado todo el giro y entonces no debe haber ninguna sorpresa hasta mañana Toño hasta mañana Guti la sexta mañana para el velo yo creo que sí y nada tres victorias de etapa ya españolas tres en los diez primeros solo nos ha faltado pisar podio y que lo Calia está siendo talismán para el ciclismo sí señor sí señor da gusto vivir además en localidad televisión victorias españolas y ya son tres hoy la segunda de Aitor González pues con imágenes de la línea de meta ponemos ya el punto final recordando Aitor González vencedor de la penúltima etapa del giro de Italia Saboldelli se consolida como la maglia rosa definitiva mañana volvemos a partir de las tres y media de la tarde en la televisión del ciclismo la televisión del giro localidad televisión última etapa Cantú-Milán 141 kilómetros hasta mañana amigos aunque no lo animen a él directamente pero se suma a la fiesta a Aitor González que además es un corredor bastante simpático bastante extrovertido quiero decir vamos a ver vamos a ver están creando expectación antes de la salida de el que si no ocurre nada extraño va a ser el vencedor de este giro de Italia Pablo Saboldelli con todos sus tifosis ahí bueno por lo menos se entonan bien nos queda un minuto y como no salga Saboldelli no le vamos a ver nos informan del control central ahí está falta un minuto y ahí está ya mencionar por supuesto que la primera etapa que ganó Kelme en el giro de Italia fue a la Vicente Velda quien si no en el año entre Campitelo Matesa y Pescara en el año 82 cuando ganó el giro Inol y ahí está Saboldelli casi se tira al público va a vestir de rosa el giro de los hombres no el de los nombres con tantas bajas pero no es asunto de Saboldelli que por diferentes motivos esos corredores hayan desaparecido y el que haya apostado por Saboldelli al principio del giro se ha hecho de oro el que haya apostado ahí mil euros en Saboldelli se ha hecho de oro que abrazo que besos con Castelano está emocionadísimo estaría cuánto 51 o más en las apuestas pues ya solo queda una etapa el paseo a Milán esperemos que no haya lluvia como en otros años no va a haber no parece que vaya a haber homenaje a Saboldelli a todos los que acaban y veremos una vez más se supone el espectáculo del tren cebra lanzar a Mario Cipollini pero a ver si con la motivación extra de la victoria hoy de Galvez de González Galvez es capaz de superar mañana a Mario Cipollini mañana será una hora similar a la de hoy cuatro y cuarto cuatro y media tenemos el tenis tenemos también las carreras de coches desde el circuito de Jarama entre Cantú y Milán pero bueno no hay esa diferencia entre Cantú y Milán de kilómetros es la mitad pero es que la mitad de la etapa es ya por el parco se empione con todas esas vueltas por las calles de Milán nada menos que doce vueltas bueno Peyo nos vamos contentos hoy con la victoria de Hitor González y la confirmación de Saboldelli como el mejor de la general ¿no? sí por supuesto contentos con esa victoria de Hitor González y por este buen final de giro que empezó bastante torcido yo creo que es un fantástico final con Saboldelli un hombre que apuntaba a buenas maneras y que las está demostrando ahora a esta edad pues como siempre grachetante por seguir el giro en Eurosport y a domani siempre diamos domani chao